Hoy estamos compartiendo con vecinas de Tigre en un reconocimiento que le han realizado la comunidad a nuestras vecinas de Tigre, destacando su rol, su trabajo, su compromiso y su aporte a nuestra comunidad. Es importante visualizar el aporte que las mujeres realizan a la comunidad, valorarlas. Y bueno, por supuesto, aprovechamos también la oportunidad para transmitirles el mensaje del Intendente Julio Zamora, que como siempre ratifica su compromiso con las mujeres de Tigre y nuestro compromiso a seguir trabajando con todos, con una comunidad cada día mejor. Hemos podido organizar un verdadero homenaje para chicas que trabajan en merenderos, que laburan en sociedades de fomento, que en la gestión pública o en la gestión privada han sido fundamentales y pilares de la comunidad de Tigre para no solo desarrollarse y progresar junto a su familia o a su comunidad más pequeña, sino a gran escala y por eso es que nos parecía tan importante realizar esta actividad en el día de hoy. Es una noche hermosa donde se agasaja a las mujeres que trabajan todos los días en este momento tan crítico donde se cercenan muchos derechos. Acá se hace un homenaje, se las hace visible y se la pone en el centro a las compañeras mujeres que todos los días trabajan de manera silenciosa en sus barrios, en los comedores, en los merenderos, en las iglesias, en los centros comunitarios. La verdad que por eso es un día de mucha emoción.